Hola, por favor, contesten al 2, hay una llamada por el interno 4 Con tanto olvido no puedo pensar, estoy buscando la manera de hacerlo Y en el silencio me quiero perder, para dejar de vivir este encierro Estoy soñando verte y es mentira, no hay nadie cerca de ningún lugar, no Parejo un loco porque todo el día, estoy hablando solo y es verdad Me da ocupado mi teléfono, y esta la noche dibujando siluetas Me ataco el miedo y apaga el grabador, buscando cosas para hablarte de vuelta Estoy soñando verte y es mentira, no hay nadie cerca de ningún lugar Parejo un loco porque todo el día, estoy hablando solo y es verdad Porque no estoy peleado ni nada, tengo que darme la vuelta en el tiempo Corta, que me quedo pegado, quiero saber por qué siempre te encuentro Guardo tu foto y trate de olvidar, no tengo a nadie detrás de la puerta Y espero el aire para respirar, de las cosas que nunca me dejan Estoy soñando verte y es mentira, no hay nadie cerca de ningún lugar, no Parejo un loco porque todo el día, estoy hablando solo y es verdad No estoy peleando ni nada, tengo que dar media vuelta en el tiempo Corta, que me quedo pegado, quiero saber por qué siempre te encuentro Con tanto ruido no puedo pensar, estoy buscando la manera de hacerlo Y en el silencio me quiero perder para dejar de vivir este encierro Me he da ocupado mi teléfono y esta la noche dibujando silueta Me ataco al miedo y apaga el grabador, buscando cosas para hablarte de vuelta No estoy peleando ni nada, tengo que darme la vuelta en el tiempo Corta, que me quedo pegado, quiero saber por qué siempre te encuentro No estoy peleando ni nada, tengo que dar media vuelta en el tiempo Corta, que me quedo pegado, quiero saber por qué siempre te encuentro Jesus, pin, pin, pin 3, 2, 1,2 3, 2, 2, 1,3 3, 2, 1,2 Y coaster construction Explorando 16. Frank.